Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con muchas otras parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. ¡Gloria a mi Señor Jesús! Tanto en la primera lectura, como en el Evangelio, y pasando por el Salmo, encontramos el tema principal de este domingo. El reino de Dios que viene representado y explicado por el Señor mediante la imagen de la semilla que es sembrada y que germina, crece y llega a dar frutos. La semilla, lo sabemos muy bien, es Dios mismo. Especialmente, pudiéramos decir, es el amor de Dios sembrado en el corazón de todos nosotros, que somos sus hijos, mediante el bautismo. Ya desde el bautismo, el Señor nos ha consagrado y ha hecho de nosotros una tierra buena, capaz de recibir esa semilla de la vida divina, para que con el tiempo, pasados los días y las noches, pueda llegar a germinar. La tierra en la que Dios siembra. Los romanos que hablaban latín, usaban diversos términos para hablar de la tierra. Si hablaban del mundo entero, hablaban del orbe, el orbe, para indicar toda la tierra habitada, el orbe entero. Si hablaban de una extensión de tierra, la llamaban terra. Pero cuando hablaban de la tierra preparada, lista para recibir la semilla, usaban la palabra humus. de la cual proviene una palabra clave del mensaje cristiano, que es la palabra humildad. La humildad nosotros siempre la confundimos como con una actitud casi como de tontos. El humilde parece como el que parece más tonto. Y la humildad es sobre todo eso que nos dice la misma palabra. es ser el terreno fértil, preparado, dispuesto para recibir esa siembra que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros mediante su palabra y el don de su gracia para que su palabra y su gracia pueda germinar en nosotros, crecer y llegue a dar fruto. Por eso la actitud con la que nosotros debemos recibir esa semilla es la actitud de la humildad, es decir, total y absoluta disposición, total libertad y apertura a la acción de Dios en nosotros. Dejar a Dios que entre en nuestra vida y allí realice Él la obra que tiene por realizar sin poner ningún obstáculo, sino todo lo contrario, con las mejores disposiciones para que esa semilla no se pierda, sino que dé fruto en la vida de cada uno de nosotros. Cuando uno está en la escuela y le van a enseñar un poco en la biología o en ciencia de la naturaleza estas cosas, muchas veces a los niños les ponen los experimentos, un pequeño experimento a hacer a lo mejor en una latica o en una cajita un terreno preparado un poco de tierra abonada fértil y los niños le colocan allí las semillas de lo que tengan a lo mejor de maíz o de alguna cosa y después cuando uno es niño y hace el experimento uno todos los días está mirando y mirando y mirando hasta que llega el momento en el que uno comienza a ver como esas primeras esas primeras hojitas ese primer retoñito que comienza a brotar y uno se llena de mucha alegría porque eso indica que la semilla ha germinado eso indica que comienza a crecer la esperanza de que se constituya en una planta que pueda dar fruto pues la semilla no comienza a dar frutos de una vez sino que tiene que pasar un tiempo el tiempo como dice aquí las noches y los días pasan las noches y los días quienes se dedican a sembrar saben muy bien que no pueden apurar la semilla a veces cuando uno visita a los campesinos muchas veces ellos le hacen ver a uno la distinción entre las cultivaciones o los cultivos donde no se han utilizado productos químicos para acelerar el proceso de crecimiento o maduración de las plantas y de los frutos y son distintas esas plantas aquellas y aquellos frutos de esas plantas donde en cambio han sido utilizados esos productos que aceleran que son fruto precisamente de la impaciencia por eso junto a la humildad se requiere la paciencia la semilla para germinar necesita de un tiempo si la apuramos corremos corremos el riesgo de echarla a perder de dañarla de destruirla o de que los frutos que produzcan no sean frutos de calidad por eso se necesita el tiempo y en esta siembra espiritual el tiempo lo conoce Dios no lo conocemos nosotros es Dios quien sabe cuál es el tiempo en el que la semilla que Él ha sembrado en nosotros tiene que germinar crecer y dar fruto nosotros podemos pecar por precipitados y entonces dañamos esa semilla y después vienen los malos resultados necesitamos necesitamos también el ambiente propicio a nivel espiritual en el que la semilla germina la semilla está en lo profundo de la tierra está escondida en la oscuridad en el silencio en la humedad en el frío y sin embargo en ese ambiente de silencio de oscuridad de soledad de humedad de frío es donde la semilla realmente puede germinar esto nos está indicando que también necesitamos un ambiente propicio para que la siembra de Dios en nosotros pueda realmente germinar y comenzar a crecer y eso es también parte de la humildad el silencio a veces en la oscuridad el estar escondidos en Dios escondidos en Dios y esto nos hace pensar en un elemento primordial que es el nutriente de la fe que es la oración como nutrimos esa semilla de Dios en nosotros de la vida de Dios en nosotros de la palabra de Dios en nosotros sobre todo mediante la oración San Cipriano hablando de la oración del Señor nos recuerda aquello que nos dice el Señor en el Evangelio tú cuando vayas a orar métete a tu habitación cierra la puerta y allí en el silencio en la soledad en la intimidad con el Señor el Señor te escuchará y dice San Cipriano que Dios no escucha los gritos de los labios sino que el Señor escucha los gritos del corazón es importante que nosotros por eso queridos hermanos dediquemos siempre un tiempo a la oración pero sobre todo a esta oración en intimidad con Dios en la que nos quedemos a solas con Dios para que nos entendamos con Él para que nada ni nadie nos pueda distraer y para que podamos dejar que surta efecto en nosotros la acción de Dios y nuestra buena voluntad necesitamos pues la humildad y necesitamos como decíamos también la paciencia para no entorpecer el proceso de la germinación de la semilla porque es Dios quien conoce nuestros tiempos Él sabe cuál es nuestro momento Él sabe cuál es nuestro tiempo y cuando nosotros nos adelantamos entonces muchas veces entorpecemos esa acción de Dios por eso tenemos que tener la calma la serenidad el sentido de la confianza y el abandono en Dios y dejarlo a Él actuar en nosotros también de este mensaje que nos da hoy la palabra de Dios encontramos cosas muy bonitas en el Salmo dice los justos crecerán como las palmas como los cedros en los altos montes plantados en la casa del Señor en medio de sus atrios darán flores y en la estrofa última dice seguirán dando fruto en su vejez frondosos y los sanos como jóvenes para anunciar que en Dios mi protector ni maldad ni injusticia se conocen y esto me hacía pensar en varias cosas todos creo que saben lo que son las plantas ornamentales y las distinguimos de las plantas que producen los alimentos nos gustan tener las dos tanto las plantas ornamentales como las plantas que producen los alimentos y las dos son importantes en nosotros también el Señor quiere ver eso mismo tenemos que aprender a ser también nosotros plantas ornamentales en el sentido espiritual en el sentido humano las plantas ornamentales son bellas ellas mismas y si las cuidamos nos dan una grande satisfacción al mirarlas al contemplarlas nos llenan de complacencia y nos alegran nos hacen bonito el ambiente si nosotros pensamos también en las plantas que producen flores con que ilusión si una persona tiene a lo mejor unas plantas de orquídeas espera con ilusión el día en que brota la orquídea el día en que la orquídea se abre y a lo mejor comienza a llamar a las vecinas vecina venga para que vea la orquídea tan bonita que produjo esta planta y hay gente que cultiva importa compra etc esas plantas ornamentales pues bueno en nuestra vida nosotros también tenemos que producir esta misma reacción en nuestros hermanos y esas flores son las virtudes son las virtudes que adornan nuestra vida y que nos hacen agradables a los ojos de Dios y que nos hacen agradables a los ojos de nuestros hermanos son las demás personas las que conviven con nosotros las que deben llegar a sentirse felices contentas alegres satisfechas de estar con nosotros de convivir con nosotros de pasar la vida junto a nosotros nosotros tenemos que ser esas plantas hermosas bellas por nuestras virtudes la paciencia la sencillez el buen carácter la alegría el espíritu de servicio de colaboración la disponibilidad la comprensión la misericordia la tolerancia todas son actitudes que nos hacen personas agradables a los ojos de los demás pero cuando una planta se vuelve desagradable y a lo mejor se empicha se echa a perder y comienza a oler mal ¿qué hacemos? la sacamos porque da fastidio porque ya está muy fea y a lo mejor se bota o se quema pues eso nos puede pasar a nosotros cuando tantas veces la gente nos huye y eso comienza ya en el hogar a veces nuestra manera de ser nuestras actitudes nuestras palabras nuestro modo de hablar nuestro comportamiento nos hace desagradables no solo a los ojos de los demás sino también a los ojos de Dios y la virtud que más nos va a hacer agradables es la virtud de la humildad y es lo que nos dice la Santísima Virgen María ella no dice que Dios la vio hermosa ni que Dios la vio inteligente ni que Dios la vio buena para los negocios ni que cocinaba muy bien dice el Señor ha mirado la humildad de su sierva ¿qué fue lo que conquistó el corazón de Dios? el corazón humilde de la Virgen María la humildad de María el Señor ha mirado la humildad de su sierva esa es la virtud que es la base de todas las demás virtudes la virtud que nos hace más agradables a los ojos de Dios y también a los ojos de nuestro prójimo y hay árboles también que producen frutos ustedes saben lo que es un árbol que produce frutos una planta que produce alimentos la planta misma no se come los frutos un árbol de naranjas no se come las naranjas y así por el estilo todos los árboles sino que son para los demás el árbol las produce pero no para sí mismo sino para nutrir y hacer agradable la vida de los que se comen esos frutos no se quedan en él y por eso en nuestra vida espiritual los frutos de la santidad no son para que nosotros nos llenemos de orgullo de eso que nos llama tanto nos habla el Papa la autorreferencialidad sino para que esos frutos de santidad hagan más feliz la vida de las personas que comparten con nosotros comenzando siempre por el hogar comenzando siempre por la familia recordemos lo que decía el Señor la semana pasada en el Evangelio un reino dividido no puede subsistir una familia dividida no puede subsistir y cuáles son unos de los motivos por los que más se viven a veces las divisiones en los hogares por la soberbia por el orgullo por la prepotencia por las rivalidades por el egoísmo por los celos todas estas actitudes van generando división y van destruyendo la paz y la unidad de la familia mientras que la humildad y todas las virtudes que parten de la humildad harán cada vez más fuerte el amor y la unión y la estabilidad de la familia por eso todo comienza en la familia y es la gran insistencia del Papa y de la Iglesia a que pongamos de una manera especial atención a la familia pero no a la familia en abstracto como aparece en los libros en los documentos sino a la familia real la familia de cada uno de nosotros la familia de la que nosotros formamos parte y no se trata de pensar tampoco en un lugar idealístico que no existe sino la familia real nuestro hogar real mi casa es allí donde el Señor nos ha sembrado para que allí germine en nosotros el don de su gracia de su amor y su palabra y produzca en nosotros frutos frutos que nos hagan agradables a los ojos de Dios y a los ojos y a los ojos del prójimo frutos que nos hagan útiles también a los demás y lo que dice el Señor no he venido para ser servido sino para servir solo sabremos si realmente estamos dando frutos de santidad en la medida en que nosotros estaremos sirviendo al prójimo ese es el termómetro en la medida en la que yo siempre estoy dispuesto para servir como dice el Señor no he venido para ser servido sino para servir igualmente nosotros el Señor realiza su obra en nosotros no para que nosotros nos sintamos con esa satisfacción de autorreferencialidad sino para que sobre todo en el servicio a los demás nos demos cuenta cual es el grado de desarrollo de nuestra vida espiritual pidámosle al Señor que nosotros seamos esa tierra buena esa tierra fértil esa tierra abonada que seamos esa tierra pronta dispuesta abierta completamente a recibir la siembra de Dios que esa semilla que Dios siembra o ha sembrado en nosotros nosotros la podamos ayudar a germinar en el silencio en la soledad de nuestra oración de nuestra intimidad con Dios y que nosotros produzcamos esas flores y esos frutos que nos hagan agradables a los ojos de Dios y de nuestro prójimo y que haga feliz la vida de las personas que Dios ha puesto a nuestro lado que Dios ha puesto a nuestra